¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de LEGO DS SuperVigions con su buen amigo Peter que en esta ocasión estamos en el capítulo número 20 del juego base con esto acabamos la guía de coleccionables dentro de lo que se podría llamar la historia y faltan los DLCs pero eso lo voy a dejar hasta el final del juego bueno de esta saga de videos primero vamos a hacer la guía del 100% del modo libre que sé que muchos de ustedes lo van a querer hacer en la descripción de este video pueden ver el momento en que tomo cada uno de estos coleccionables y al menos en mi caso no me va a dar el logro trofeo de tener todos los minikits porque como tengo los DLCs entonces también tengo que adquirir los minikits de los DLCs no estoy seguro si tienes el juego solamente base sin DLCs y también sería obligatorio pero bueno por lo menos sacamos el logro trofeo de tener todas las fichas estas de superhéroes vamos a hacer todo lo normal de inicios del nivel avanzamos, golpeamos a todos los que se nos ponen enfrente usamos a Batman para poder utilizar su batarank una cosa así bueno su droide y con eso romper la reja seguimos haciendo todo, construimos, hacemos aquí lo de Flash como están viendo todo esto está super sencillo, les toma dos minutitos de hacerlo y simplemente es como preludio a por fin ahora sí darle a lo que necesitamos aquí van a estar unas cajas, destruimos todo lo que hay aquí sin excepción y por ejemplo me faltaba destruir esto y una vez ya que lo hayamos destruido por completo nos va a parecer que podemos construir esta como polúa, gancho que podemos agarrar y aquí va a estar el primer minikit de los coleccionables por cierto aquí conseguimos el multiplicador de por 10 ya con eso te hinchas de varo de una forma absurda y ya nunca más te vas a preocupar por eso y vas a comprar a todos los personajes sin siquiera preocuparte cuánto cueste ni siquiera te vas a fijar en eso acá estamos destruyendo en este momento el metal que estaba viendo aquí con Lex Luthor para construir esta especie de trompeta luego con algún personaje que tenga telequinesis es que aquí bueno me dieron a Raven y pues utilizo a Raven para eso pero ustedes utilizan al personaje que más les guste para hacerlo lo conectamos y así utilizamos al personaje o encontramos el personaje de encantadora y ahora vamos por el graffiti quise, aunque tenía ya un personaje para hacer graffiti quise mejor ponerme uno distinto para que ser lo más variado posible creo que nunca utilicé o ya no me acuerdo porque tiene un par de meses que empecé esta guía pero medio la abandoné y ahorita la estamos retomando entonces tomamos nuestra foto de graffiti y con eso ya está nos iremos al siguiente mini kit y para poder hacer eso vamos a movernos yo creo que con Lex si vamos a destruir esto que está viendo acá arriba Superman también nos hubiera ayudado pero ya ven que luego Lex termina siendo más útil para diferentes cosas destruiremos tres notas musicales así doradas ahí estaba la primera, aquí está la segunda y la tercera la van a ver de este lado una vez hecho esto el siguiente mini kit está súper regalado solamente está escondido pero cuando ya tienes el detector de mini kits es sencillo de encontrar está en la parte de arriba de esta sección de hecho aquí no le puse ni velocidad ni nada para que no hubiera tanto problema y una vez hecho eso vamos por el cuarto mini kit el cual vamos a tener que utilizar cualquier personaje que nos deje excavar creo que aquí Yedra Venenosa fue la que nos dieron para esta opción de aquí simplemente excavamos, excavamos, excavamos y sale inmediatamente mini kit ni siquiera hay que construirlo ni nada muy sencillito como se dieron cuenta de aquí vamos a entrar a esta sección con cualquier personaje que se haga pequeño principiante, cara de barro en fin ustedes ya se deben dar idea, atom y vamos a hacer el pulse que nos dejen simplemente lo acabamos y una vez hecho eso conseguimos nuestro ladrillo rojo que es el multiplicador de por 10 recuerden que tengo un video en donde te muestro todos los ladrillos y como desbloquearlos en que lugar se hace y demás por si no sabes donde se desbloquea checa ese video, esta en la lista de reproducción con todos los videos que hice del juego y ya una vez hecho eso simplemente aquí antes de pasar a la siguiente sección los invito a que miren como aquí hay unos colores así aquí rojo, amarillo, azul, amarillo, verde y rojo creo que es al final entonces tenemos que apretar esos colores que estamos viendo en el marco cuando los apretemos en ese orden nos saldrá el último minikit y con eso habremos acabado el 100% de los 20 niveles sin DLCs obviamente todavía no me despido porque para los que les pueda ayudar nos vamos a terminar de acabar el nivel que ya simplemente es una pelea rapidina de que llega, le damos sus golpes le damos luego más entonces, bueno de aquí el acertijo está en la foto que tiene en su mano vas primero con los de arriba de verde en adelante y luego lo que tiene hacia abajo que creo que empezaba con amarillo y después aquí ya empezamos con la pelea simplemente esquiven, 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 esquiven y cuando se ponga Tulurato le dan sus golpes creo que de repente nos lanza unos cuantos parademons y creo que ni siquiera eso o sea, no sé, ahí están los parademons entonces bueno después te va a volver a venir le damos golpe, 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 golpe pueden ver que se llega a esconder cuando se esconde simplemente utilizan a Batman para ver en cuál de los tres vapores está lanzan ahí el Batarank y listo y después de eso les lanza esta como mini game en donde tienen que correr aunque si les pega pues tampoco se acaba el planeta no hay ningún logro trofeo por hacerlo perfecto o al menos no que yo me acuerde si lo hay pues una disculpa pero no tienen ni por qué preocuparse después de eso lo vuelven a golpear se vuelve a esconder busca donde está escondido lanzan ahí el Batarank vuelve a hacer lo mismo pero ahora con electricidad entonces ahora solo tenemos que saltar cuando estamos en la electricidad y ya está unos cuantos golpes y se acabó este jefe se acabaron los 20 niveles ahora sí amigos les comento si este video les ayudó ya saben que es el like te agradece mucho le está la guía completa para todos los coleccionables de los niveles aquí en el canal algunos logros y trofeos espero que con el tiempo les pueda decir que está completa la guía con todos el mundo abierto y demás todavía estoy planeando cómo es que les voy a subir en qué secciones y demás para que sea sencilla para que no sean videos largos porque luego el problema de un video largo no es ni para ustedes ni para mí el problema es que si me llegan a marcar copyright todo el tiempo que le invertí ese video se va a la basura como me pasó con Harry Potter que un video largo tiene muchísimas vistas tiene casi 100 mil vistas pero al mismo tiempo tiene copyright y entonces es como yo no recibo un centavo de ese video pero bueno al menos ayuda a la gente les recuerdo que en la descripción de este video está la lista de reproducción de este juego con absolutamente todos los videos que hice los 20 niveles la guía de ladrillos rojos los logros otros juegos que haya hecho encontrarás otros juegos de lego quizás puedas ver que así como te ayudo con este hay otro juego de lego que ahí tenga en el canal que te pueda ayudar entonces ahí está la lista de reproducción de otros juegos como lego Harry Potter del año del 1 al 4 del 5 al 7 Jurassic World en fin varios juegos de lego que también tengo en el canal están ahí dicho todo esto insisto amigos si el video te ayudó no sabes cómo ese like siempre va a ser la diferencia siempre apoya mucho que con algo de retribución lo puedes hacer con eso si quieres dejar un comentario ahí ya te volaste la barda y también ayuda muchísimo al canal pero bueno gracias y hasta el siguiente video bye bye